Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 252.000 suscriptores. Nosotros seguimos demandando el cese de la confiscación ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que fue oficializado por el régimen el pasado 21 de diciembre, cuando le adjudicó estas propiedades al Ministerio de Salud, violando la Constitución. El presidente Ortega ha violado el artículo 44 de la Constitución de la República, que dice de forma expresa, se prohíbe la confiscación de bienes. Y a pesar de esta ilegal confiscación de nuestra redacción en Confidencial, esta semana y esta noche seguiremos haciendo periodismo de calidad siempre apegados a la verdad. Al iniciar este año 2021 exigimos la liberación de todos los presos políticos y llamamos a todas las fuerzas vivas del país a demandar la suspensión del Estado policial para devolverle a los nicaragüenses las libertades de reunión y movilización y la libertad de prensa y de expresión que son las condiciones esenciales para que se pueda hacer una reforma electoral y celebrar elecciones libres. Esta noche hablaremos sobre los ciudadanos que se encuentran bajo un régimen ilegal de casa por cárcel impuesto por el Estado policial. Son más de 80 ciudadanos, entre ellos líderes políticos y cívicos, excarcelados, exiliados que retornaron al país y familiares de las víctimas de la represión a los que se le han conculcado sus derechos de reunión y movilización e incluso el derecho al trabajo. Tendremos un panel con tres médicos especialistas para analizar las tendencias del rebrote de la COVID-19 que ya está ocurriendo en Nicaragua y el porqué de su alta tasa de letalidad. Ellos son los doctores Rafael Amador, epidemiólogo, Anneli Pérez, secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense y el doctor Carlos Hernández, salubrista. Hablaremos con el cronista Edgar Tijerino sobre su último libro, 40 años, póngale sello, sobre las memorias del programa radial Doble Play al cumplir sus primeras cuatro décadas. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. A diez meses de la elección del 7 de noviembre han surgido los primeros aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición. Todos dicen que aún no hay condiciones para unas elecciones libres, demandan la liberación de los presos políticos, la unidad de la oposición y una reforma electoral para ir a elecciones libres. Ellos son Félix Maradiaga, que a mediados de febrero competirá por la precandidatura de la Unidad Nacional Azul y Blanco para ser presentado en la escogencia de la coalición nacional. Juan Sebastián Chamorro, quien renunció al cargo de director ejecutivo de la Alianza Cívica para dedicarse a la vida política. El economista dijo que antes de buscar un puesto de elección popular, trabajará en la unidad de la mayoría de las fuerzas opositoras. Cristiana Chamorro Barrios también anunció su retiro de la presidencia y dirección de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y no descarta una posible candidatura presidencial, pero considera que primero se debe lograr una gran unidad alrededor de una visión consensuada de país. Medardo Mairena, líder del movimiento campesino, es uno de los opositores con mayor porcentaje de opiniones favorables en las encuestas de Sid Gallup. No descarta una precandidatura a la presidencia, aunque asegura que en este momento los opositores tienen temas más importantes que resolver. Y el periodista empresario y expreso político Miguel Mora, fundador de 100% Noticias, es el precandidato del Partido de Restauración Democrática en las próximas elecciones internas de la coalición nacional. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Partido Ciudadanos por la Libertad anunciaron la formación de una alianza política para enfrentar a la dictadura de Daniel Ortega en las elecciones de noviembre próximo. El llamado a crear una alianza electoral amplia e inclusiva se contradijo con las declaraciones de Kitty Monterrey, presidenta de CxL, quien descalificó a las plataformas opositoras, coalición nacional y unidad nacional azul y blanco. Lo que he dicho es que no existen como bloque. Las piezas dentro de esos bloques podrán buscar la inclusión que nosotros estamos anunciando. Las palabras de Monterrey causaron malestar en los bloques opositores, quienes calificaron el hecho como un exabrupto divisivo que favorece a la dictadura e insistieron en llamar a la unidad de la oposición. En un discurso en cadena nacional, el presidente Daniel Ortega criticó al sistema electoral estadounidense, pero cayó ante la demanda nacional e internacional de reformas electorales que garanticen elecciones libres, transparentes y observadas en Nicaragua. Ortega dio por hecho la continuidad de su régimen y llamó a los empresarios nicaragüenses a un diálogo nacional después de las elecciones generales de noviembre próximo. El Movimiento Renovador Sandinista cambió su nombre y emblema vinculados al sandinismo para adoptar el de Unión Democrática Renovadora. El nuevo emblema aprobado conserva el color naranja del antiguo MRS, que reemplaza el símbolo del sombrero del general Augusto César Sandino por un arco de color negro sobre las siglas UNAMOS. Además, los miembros fundadores Luis Carrión, Dora María Telles, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres, anunciaron que no se postularán a cargos públicos y se retirarán de la directiva partidaria una vez que concluyan sus periodos en octubre de 2022. Al menos 84 personas han fallecido de COVID-19 en las últimas cinco semanas en Nicaragua, según datos del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19. Esta cifra incluye a dos médicos y cinco pacientes del hospital alemán nicaragüense, que fallecieron esta semana según fuentes médicas. Los 84 fallecimientos representan más de 15 veces el total registrado por el Ministerio de Salud en el mismo período, que solo reconoce cinco decesos. La Organización Panamericana de la Salud indicó que Nicaragua está en la lista de países que recibirán en marzo próximo la vacuna contra la COVID-19 a través del mecanismo COVAX, mientras la vicepresidenta Rosario Murillo anunció sin dar fecha que el gobierno adquirirá más de 7 millones de dosis de tres tipos de vacunas, Sputnik V, Moderna y Oxford-AstraZeneca. El Ministerio de Salud despidió al doctor Pablo Moreno Padilla, gastroenterólogo y médico internista del Hospital Manolo Morales en Managua. El argumento del MinSA es que Moreno supuestamente abandonaba su puesto de trabajo de manera reiterada, aunque el doctor afirmó que es una represalia por sus críticas hacia la actuación negligente del régimen ante la pandemia. Organizaciones médicas independientes reportan que al menos 480 trabajadores de la salud han sido despedidos por causas políticas desde 2018. La línea aérea panameña COPA retomará este 20 de enero sus vuelos a Nicaragua primeramente con una frecuencia semanal. COPA se sumará a la colombiana Avianca como las únicas aerolíneas internacionales con actividad en Nicaragua y en unas pocas horas vendió sus primeros seis vuelos. Importantes líneas aéreas como American Airlines y Aeroméxico llevan más de 10 meses reprogramando su retorno a Nicaragua. En Estados Unidos, el Congreso abrió un segundo juicio político contra el presidente Donald Trump por el delito de incitación a la insurrección. Trump abandonará el cargo este 20 de enero. De ser hallado culpable, el magnate perdería casi todos los beneficios de ser expresidente y no podría optar a un puesto político de por vida. Mientras tanto, la capital norteamericana se prepara este miércoles para el fin de la era Trump con un despliegue inusitado de fuerzas de seguridad para prevenir disturbios y actos de violencia. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. En Nicaragua existen más de 100 presos políticos que guardan prisión de forma injusta e ilegal, que deben ser liberados para iniciar la normalización política del país. Pero además hay más de 80 ciudadanos que viven asediados por la policía y han sido sometidos a un régimen ilegal de caza por cárcel que no les permite movilizarse en libertad. Entre ellos están al menos cuatro de los aspirantes a una candidatura para unificar el liderazgo de la oposición, como Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y Miguel Mora, cuyos derechos políticos elementales han sido conculcados de antemano por el régimen en un año electoral. Juan Carlos Bou conversó con algunos de los ciudadanos que se encuentran caza por cárcel, a los que incluso se les ha conculcado el derecho a trabajar y nos cuenta la historia. Los que nunca han agarrado una pala en su vida, los que nunca han agarrado una herramienta, han vivido a los que nunca han agarrado una herramienta. Ya son 17 meses de asedio, constantes. Pararon dos meses el año pasado, como septiembre, octubre. Venían solo los fines de semana, pero el resto del tiempo siempre han venido diario. Antes venían de las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Pero hoy vienen de madrugada. Vienen dos, tres de la madrugada, se van al mediodía, pero sí hay civiles que pasan y camionetas de civil que se detienen y se ponen ahí en el portón. Entonces, siempre está el asedio de día y de noche. Doña Flor Ramírez, de 64 años, se hizo popular en las marchas y protestas cívicas por vestir un huipil azul y blanco. Desde 2018, ella ha sido ilegalmente detenida en cinco ocasiones. Ella y su hija tenían un negocio de costura en su vivienda, en un barrio de Managua, pero el acoso constante de la Policía Nacional ha provocado el cierre del local. Ya con el asedio de la policía dejó de venir la clientela porque siempre estaba la policía allí al frente y tomaban datos de la placa de motocicletas, de vehículos particulares que venían a hacer sus trabajos. Perseguían a las personas, detenían a las personas, les quitaban la licencia. Si ven que salen con mochila o vienen con una mochila, les registran. Entonces, todo eso hace que la gente se haya retirado de traer trabajo y eso me ha hecho completamente estar nada más sentada y presa en mi casa. Doña Flor abrió su negocio de costura desde hace más de 15 años luego de renunciar a su trabajo de supervisora en una zona franca. En su negocio, sus ingresos mensuales superaban los 10.000 córdobas. Estaba en los planes de contratar unas dos personas más que trabajaran en costura para que ellas trabajaran aquí conmigo. Yo tenía las máquinas y todo, pero todo eso se vino abajo con todo el asedio y las máquinas ya están guardadas. No puedo trabajar, no es porque no quiera trabajar, sino es porque no puedo, no me dejan trabajar, no me deja trabajar la policía como ha hecho con muchos opositores. Según el monitoreo de la Unidad Nacional y la Alianza Cívica, unas 80 personas están sometidas al régimen ilegal de cárcel de facto. Pueblo de Nicaragua, esto es lo que hace la policía, no sé con qué planes, con qué órdenes. Geraldine Jarkin es una de esas personas. Ella vive presa en su vivienda en Boaco, lo que le impide trabajar en su negocio de catering. La época navideña para nosotros es la más grande porque es la más significativa en cuestión de ganancias. Sin embargo, este año no tuve ningún evento que atender y las comidas que hago en casa, que son como nosotros les decimos para llevar y que las personas se atiendan en sus lugares, fue completamente de un 100% que atendí el año 2019, en el 2020 atendí prácticamente un 30% de los encargos que tenía. Esto prácticamente debilita mi economía, debilita mi entorno familiar. Geraldine calcula que en diciembre pasado dejó de percibir al menos unos 20.000 córdobas en comparación con diciembre de 2019. La opositora ha soportado el acoso policial junto a sus hijos en su casa. Hubo un momento en que vinieron y los contabilizamos 58 oficiales de la policía a esta cuadra frente a mi casa. A veces cierran con los conos de tránsito y no puede pasar absolutamente nadie. Otro opositor asediado es el abogado Moisés Jiménez. Él vive en León, pero desde mediados de 2019 no puede trabajar. Cada mes pierde unos 20.000 córdobas por el acoso y la persecución de la policía. Estoy pasando en una situación económicamente bien difícil, ya que la política de la dictadura es, como dicen, el asedio, persecución y la eliminación de todos los derechos constitucionales, como es la atención en las instituciones del Estado. Mi especialidad es lo que es el derecho registral. Me he enfocado directamente ahí con una experiencia de 25 años y, por lo tanto, mis actividades me las han cercenado. Porque estando ahí personas que fueron de la policía y paramilitares, son los que ellos me están octaculizando, que me atiendan en las instituciones. Jiménez ha tenido que dejar su vivienda en el barrio Sutiaba de León para evitar caer preso. He estado en varias casas de seguridad, ya que ellos, hace dos meses, ellos entraron a la casa donde viven mis hijos, sin orden judicial, violentando todos los procedimientos. Y el que llegó fue el comisionado Bermúdez, que es el jefe de narcóticos, preguntando por mí. El temor mío es que me capturen y el procedimiento que están haciendo ellos es inventar el delito de deportación de drogas, de tráfico de drogas y tráfico de armas. Porque eso fue lo que expresó el comisionado Bermúdez a todos mis hijos. Jiménez estuvo preso ilegalmente unos cinco meses en 2019, luego de ser detenido a la salida de la Alcaldía Municipal de León en enero de ese año. En 2006, el ahora opositor formó parte del tendido electoral del Frente Sandinista en elecciones que llevaron a Daniel Ortega de nuevo al poder en 2007. A mí me tuvieron completamente secuestrado porque jamás, jamás me presentaron ante un judicial. Yo no tengo ningún expediente donde compruebe que yo fui presentado ante un judicial violentando el Código Penal, ya que expresa que 48 después de su detención tiene que presentar ante una autoridad judicial. Ariel Icaza es otro expreso político de León que sufre un acoso constante en su vivienda, donde tiene un taller de imágenes religiosas. Icaza fue detenido en noviembre de 2018 y acusado de asesinato, robo, secuestro, narcotráfico y tráfico de armas. Solo una vez fue llevado a los juzgados de Managua, aunque no hubo audiencia. Fue liberado el 20 de mayo de 2019, pero mes y medio después inició el asedio de la policía y los paramilitares orteguistas. El significado económico ha sido grande porque la verdad es que, como te digo, mucha de la clientela se ha retirado por ese sentido, de que le da miedo venir a comprar porque le toman fotos y tienen el temor de que los involucren en algo, de que tal vez no habían participado en nada. Al no venir la clientela y fijarse bien en todas las cosas que nosotros tenemos, todo el tipo de imágenes que hay, no podemos promocionar mucho la venta de esa imagen, de esa figura. La vivienda de Icaza ha sido marcada con la palabra plomo y un grupo de paramilitares le rompieron la puerta principal. El pasado sábado 9 de enero su casa fue allanada ilegalmente por la policía. Nosotros nos los mirábamos venir de que este año iba a agudizarse y bueno, lo que tanto esperábamos pasó el día sábado, ya que vinieron dos patrullas y tres motorizados, nunca habían entrado a la casa, entraron con el supuesto dilema de que iban a buscar armas, comenzaron a catear toda la casa, no encontrar nada y lo que sí que me molestó es que se me llevaron los tres celulares que utilizan ICIJA. Según el monitoreo de las organizaciones opositoras, la policía y los paramilitares han asediado hasta 30 casas de forma simultánea en un solo día. Así se paga el presupuesto en Nicaragua, mira, mientras que los delincuentes ahí están tranquilos, aquí están cuidando, miren. 52 de los opositores acosados en su vivienda se identifican como miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, mientras los miembros de la Alianza Cívica reportan entre 12 y 15 asedios y persecuciones policiales diarias. Que sigan asediando porque el pueblo no les tiene miedo. Creo que debemos aguantar y tratar de alguna u otra manera salir adelante, porque nosotros siempre hemos demostrado que somos un pueblo de lucha, un pueblo que de una u otra manera sale adelante y eso es lo que nosotros debemos transmitir, que a pesar de que la policía esté ahí afuera de mi casa, yo siempre voy a seguir adelante y ni yo ni mi familia, con el poder de Dios, vamos a morirnos de hambre. Eso no me lo van a quitar ni con el asedio que me hagan, porque siempre seguimos firmes. Gracias a Dios tengo una familia que me respalda e igual están siempre en la lucha. Y esto no, con todo lo que ellos hagan, nosotros no nos vamos a medir, entrar por eso. Me voy a mantener en la casa y a enfrentar lo que debo de enfrentar, porque ellos son unas personas que están queriéndonos. Mantener en zozobra, en temor, en que tengamos miedo y que salgamos en carrera, pues no, no tengo miedo a que me vayan a hacer algo, yo me les he enfrentado y no porque sea valerosa ni que sea algo que vaya a poder hacerle algo, sino que es mi derecho como ciudadana protestar en contra de lo que yo veo que no es correcto. He tenido deseos de irme al exterior, pero la situación es, como dicen, si ya dije el primer paso, tengo que dar el segundo, el tercero, hasta que Nicaragua esté libre de esta dictadura. Eso es lo que dicen algunos de los más de 80 ciudadanos que padecen este régimen ilegal de casa por cárcel, que debe ser suspendido junto con la liberación de todos los presos políticos para iniciar el restablecimiento de las libertades democráticas en este año de elecciones. Continuamos con los doctores Rafael Amador, Anneli Pérez y Carlos Hernández para analizar el rebrote de la COVID-19 en Nicaragua. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. Durante el mes de diciembre y en las primeras semanas de enero, el número de personas fallecidas por COVID-19 o por enfermedades directamente relacionadas con la pandemia se ha incrementado de forma alarmante en relación a los meses anteriores. Para los especialistas médicos que han estado liderando la campaña de información y prevención de la enfermedad ante la negligencia estatal. Estas son señales inequívocas de que en Nicaragua ya estamos viviendo una nueva ola de contagio de la COVID-19. Y para analizar las tendencias del rebrote de la pandemia, cuál es su tasa de letalidad y la expectativa que ha generado el anuncio oficial de la llegada de las primeras vacunas en el mes de marzo. Conversamos con los doctores Rafael Amador, epidemiólogo, Anneli Pérez, dermatóloga, secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense y con el doctor Carlos Hernández, salubrista. Y esto fue lo que nos dijeron. Gracias, doctor Amador. ¿Un nuevo brote de contagios? ¿Se puede hablar de un repunte de la pandemia? Partiendo de lo que reportó el Comité Científico Multidisciplinario a comienzos de este año en relación a cómo estaba el comportamiento de la mortalidad utilizando los datos del Ministerio de Salud, se llegó a la conclusión de que lo que se estaba viendo permitía proyectar que estábamos comenzando a tener el comportamiento epidemiológico de casos que tuvimos en el mes de mayo del año pasado, que fue cuando comenzó el incremento exponencial de casos en el país. Por varias fuentes cruzadas horizontalmente con colegas de los hospitales están reportando un incremento de pacientes que están llegando a los servicios y que están siendo hospitalizados. En León se ha tenido reportes de lugares de la ciudad donde han habido brotes, grupos de familia, cuatro o cinco miembros de una misma casa que han estado confirmados casos positivos. Incluso el Ministerio de Salud ha llegado a hacer abordaje y actividades epidemiológicas en una familia que murieron dos miembros de esa familia, uno tras otro, con un día de diferencia. En lo personal, yo he ido viendo incrementos de casos de pacientes desde la última semana de diciembre para acá, casi duplicando semanalmente el número de casos. Es decir, que se está teniendo ese comportamiento que habíamos visto en el mes de mayo, que se veía claramente una duplicación de casos, de casos presuntivos, insistimos, porque nosotros nos basamos en la información que cruzamos de manera, digamos, empírica, si la queremos llamar de una manera, de los reportes que pasan los colegas, de los que conseguimos en la calle y de los que manejamos nosotros como casos. Sin embargo, el Ministerio de Salud, aunque reconoce que ha habido un incremento de contagio, únicamente registra cinco fallecidos en las últimas cinco semanas. ¿Cuál es la señal que le están dando las autoridades a la población sobre esta situación? Sí, bueno, si algo ha sido sistemático, el Ministerio de Salud es el subregistro, ¿verdad? Está teniendo el mismo comportamiento el subregistro y de negación de la realidad que mantuvo todo el año pasado. Y desafortunadamente, basado en ese comportamiento, también promueve la realización de actividades y conglomerados donde las personas se congregan, provocando un comportamiento de riesgo en una gran cantidad de la población que a partir de la incitación del gobierno acuden a los balnearios, acuden a los bares, acuden a cualquier lugar con una falsa sensación de que la situación es tan normal. Entonces, el hecho de manejar siempre el dato subregistrado está provocando que una parte de la población haya reforzado sus comportamientos, digamos, más relajados que los está exponiendo a mayor contagio. Y ahí es parte de lo que estamos comenzando a ver en el incremento de casos. Doctora Pérez, en las últimas semanas han fallecido por lo menos dos médicos, varios miembros del personal de salud, y se conoce de que hay algunos, además, que han sido contagiados y se encuentran en condición bastante reservada de salud. ¿Qué información tiene la Unidad Médica Nicaragüense sobre el impacto de esta nueva ola en el personal de salud? En efecto, Carlos Fernando, hemos tenido la información, igual que estaba mencionando el doctor, que viene de los diferentes grupos que la Unidad Médica tiene en los territorios y también en Managua, del reporte de un aumento de los casos en los colegas, ya sea de casos incluso leves o moderados, pero en el peor de los casos que estamos viendo es en los casos graves. Ese incremento en el personal de salud nos llama mucho la atención, pero obedece definitivamente a un incremento sostenido en las últimas semanas de casos en la población en general. Y aunque quizás son médicos que no están viendo el COVID directamente, porque a veces son otras las especialidades de estos médicos, pero recordemos, Carlos Fernando, que a la medida en que la población va teniendo cada vez más casos, estas personas pueden tener incluso un COVID asintomático o muy leve, acudir a ver especialistas de otras, médicos que son especialistas de otras partes que no son en COVID, y no son neumólogos, no son espectólogos o internistas, pero son ginecólogos o son incluso dermatólogos, qué sé yo, y están exponiéndose al virus de una manera que cuando aumenta la población en general, va a aumentar también la exposición al personal médico. Y lo que también nos preocupa es que ese relajamiento que hemos visto en la población, puede ser que también haya tocado alguna parte del gremi, en el que quizás las medidas no fueron las mejores aún con el conocimiento obteniéndolo, y ahorita lo que hay que hacer es trabajar otra vez fuerte con el gremio médico y paramédicos para otra vez volver a tomar todas las medidas de manera estricta, de manera que no nos relajemos. Y también nosotros como unidad médica estamos en función de distribuir y seguimos distribuyendo equipos de protección personal que ya los habíamos estado, por decirlo así, recogiendo desde hace más de un mes, porque sabíamos que esta ola podría venir dado que el gobierno no estaba tomando ninguna medida de prevención. ¿Qué es lo que define la situación actual? ¿Pueden las autoridades describir, saber, seguir las pistas de esos racimos, de esos pocos de contagio? Siempre, siempre. A pesar de que ahorita es evidentemente una epidemia que tiene un curso totalmente libre, no tiene barreras, si se promueven las actividades que estaba señalando el doctor Amador, conjuntamente con el relajamiento de las medidas preventivas, aquí no hay manera de seguirlas así, la única manera de seguirlas así es con acciones desde los servicios y la principal acción es las pruebas. Es la trazabilidad con las pruebas, que los casos detectados sean aislados o ingresados inmediatamente a tratamiento en aislamiento y la búsqueda de contactos, porque además en esta situación encontrar un contacto con este positivo, ese ya nos lleva a otros contactos con él mismo y empezamos a poder rastrear el clúster, el racimo. Y ese sería la, digamos, el método más adecuado para poder decir que nosotros conocemos por dónde va la epidemia. En esta manera tenemos múltiples información, algunas de ellas más consistentes que otras, pero no tenemos datos de territorio, no podemos establecer ritmos de crecimiento por territorio, por población, si son los adultos, si son los jóvenes, ni cómo se están trasladando de una ciudad a otra. ¿Qué pasa, doctor Amador, con la cooperación internacional que ha recibido el Ministerio de Salud? Donaciones, préstamo del Banco Centroamericano, del Banco Mundial, del Fondo Monetario. En efecto, hay información de que se están haciendo más pruebas, no se conocen los resultados, ¿hay alguna manera de monitorear, hay alguna suerte de rendición de cuentas de las autoridades de salud sobre en qué están invirtiendo esos recursos frente a este incremento que hay de la pandemia? Sí, bueno, primero es la falta de información transparente en relación a todo eso que vos estás mencionando, por lo cual no me sentiría en la capacidad de responderte a todo ese amplio espectro planteado. Pero, por ejemplo, sí se sabe que las vacunas que se recibió en el monto de 28.000 aproximadamente, perdón, de las vacunas de las pruebas, 28.000 que se recibieron en algún momento el año pasado, poco a poco ya comenzaron a ser utilizadas esas pruebas al grado que cuando se filtró la información del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, que se habían hecho aproximadamente 14.000 pruebas, de que de ellas un gran porcentaje habían resultado positivo, entonces nos dábamos cuenta que con cierta discrecionalidad el Ministerio de Salud estaba haciendo uso de estas pruebas, precisamente entendería yo para los propósitos que estaba planteando el doctor Hernández, es decir, para partir de información objetiva, tratar de identificar los casos, sobre todo los asintomáticos, que pudieran entonces tratar de hacerse controles epidemiológicos y manejos en lugares específicos que evitarían el contagio en otras poblaciones. Entonces, eso ya ha sucedido también con la parte de todos los insumos para equipos de protección personal, que recuerden también que la sociedad civil trató por todos los medios y fue exitoso en recibir donaciones y tanto internacionales como nacionales para tratar de apoyar al personal de salud dado a la identificación de poca capacidad de respuesta oficial en los medios de protección al personal expuesto y que esto también fue boicoteado en algunos momentos por las mismas autoridades tratando de canalizarlo todo por la vía oficial. Entonces, al final todavía tenemos información de que no todos los servicios ni todas las personas que trabajan en los servicios de salud tienen disponibilidad sistemática y adecuada correspondiendo a su nivel de exposición, lo cual significa que todavía si acaso se ha hecho adecuado uso de las donaciones o de las compras realizadas todavía no han sido suficientes para proteger adecuadamente al personal. Y bueno, parte de lo que se demuestra con eso es la muerte que tuvimos prácticamente en una semana de dos colegas, pues que indica que sí han tenido grande exposición a gran carga viral y pues con el desafortunado fallecimiento de estos colegas. Esta semana, doctora Pérez, se produjo el despido de un médico gastroenterólogo e internista con más de 25 años de experiencia en el Hospital Manolo Morales, el doctor Pablo Moreno. Él dice que se trata de un despido motivado por razones políticas. ¿Cuántos médicos y trabajadores de la salud han sido objeto de represalias de parte del gobierno simplemente por brindar información sobre lo que está ocurriendo? Lo triste de esto, Carlos Fernández, que ni siquiera para nosotros lo consideramos razones políticas, porque razones políticas es que estés haciendo tal vez alguna declaración antigubernamental de un orden tal vez partidario, yo qué sé. Pero en este caso solo tal vez se pide información o, como se mencionaba anteriormente, se despidió médicos solo por recibir equipos de protección personal. Eso no es político, eso es humanitario y es científicamente comprobado que te necesitas proteger y no puede ser que al gremio médico todavía, a estas alturas, casi un año después de que se declara una pandemia que ha sido tan grave a nivel mundial todo lo que ha causado, en Nicaragua los médicos tengan temor de recibir equipos de protección personal donados, por ejemplo, por organizaciones como la de nosotros o incluso por sociedad civil. Es como una especie de satanización lo que es la protección y en ese caso nos parece todavía más inmoral porque esa protección es la que te puede salvar la vida de los médicos y es la que podría entonces definitivamente, ese es el médico que le hace frente a la pandemia y si lo dejas enfermarse y si lo dejas fallecer, ¿quién te va a atender a los pacientes que están enfermos? O sea, es una lógica que va más allá de algo político, sino que es algo definitivamente humanitario, científico, moral y esa posición de despedir médicos solo por pedir, por ejemplo, escuché que el doctor había solicitado o había dicho que había que hacer autopsia de los pacientes que habían fallecido por COVID-19 en Nicaragua eso es científicamente necesario para una comunidad médica la comunidad médica es una comunidad que se apoya por datos científicos y el comportamiento de la pandemia en Nicaragua no se ha podido registrar como se debe no se ha podido hacer estudios que sustenten cómo se comportó la pandemia en Nicaragua por ejemplo, en dermatología, nosotros ya tenemos más de 10 casos reportados de lesiones en la piel a causa del COVID-19, pero no hemos podido nosotros, o relacionados al COVID-19, comprobar esos casos porque no tenemos opción de mandarle la prueba de COVID-19 a los pacientes entonces, la parte científica también se ha visto golpeada no solo la parte humana y médica, sino el conocimiento científico el doctor Hernández ha analizado las tendencias de sobremortalidad según los datos oficiales de los últimos dos años y lo que ocurrió en 2020 de las personas fallecidas en exceso por neumonía, por infarto, por diabetes por hipertensión que permite aproximarse a la realidad de lo que ha sido esta tragedia de salud ¿se puede estimar, doctor, cuántas personas fallecieron en el año 2020 como resultado de esas causas? el análisis de exceso en la realidad que nosotros hicimos con los datos publicados por el ministerio el 31 de agosto nos dan un equivalente de 7.569 muertes en exceso atribuibles a COVID-19 es decir, con base a las cifras de muertes totales registradas en los certificados de defunción del SINEL Sistema Nacional de Estadísticas Mitagas esa es una cifra mayor muy, muy grande duplicaba o casi triplicaba en ese momento las del Observatorio Ciudadano y obviamente era es monstruosa la diferencia con las cifras oficiales que en ese momento estaba reportando creo que 133 en la primera análisis 87 y en el segundo 133 fallecidos el 31 de agosto a 31 de agosto a 31 de agosto eso nos colocaba con los países que habían hecho estudios de exceso de mortalidad como el país que más alta mortalidad tenía en el planeta ¿sí? nos competía mucho Perú y Ecuador ¿sí? con estudios hechos más o menos a las mismas fechas hoy los estudios ya llegan al diciembre los estudios de exceso de mortalidad ya llegan a diciembre ahora ¿qué nos lleva a esto? estamos utilizando otra vez hoy por hoy a diciembre porque llevamos unos reportes que son un poco dolorosos y no y uno no quisiera tardar a darles ningún adjetivo pero son un tanto cínicos ¿por qué cínicos? llevamos cuatro reportes epidemiológicos del MINSEN que nos dicen que las neumonías han reducido tanto con respecto al año anterior pero desafortunadamente las muertes se multiplican por diez en el siguiente nos dicen que las muertes por neumonía se multiplicaron por ocho con relación al año anterior y son cuatro reportes que dicen exactamente lo mismo es decir en cualquier parte del planeta un epidemiólogo que declara que reduciéndose la morbilidad se multiplica a tantas veces la mortalidad eso es para una emergencia epidemiológica grave e inmediata eso quiere decir que los niveles de letalidad de la pandemia estarían aumentando en esta nueva etapa exactamente hoy por hoy hoy por hoy por mortalidad por neumonía que es por que es lo que nos pueden reportar ahorita nos reportan reducción de morbilidad de todas las enfermedades que pueden ser reducibles por las medidas de prevención que se han implementado por la por lavarse las manos por distancia por mascarilla por todo eso es decir lo que son las respiratorias agudas la diarrea todo eso se redujo muy bien eso demuestra que se puede reducir y demuestra que en los años anteriores no había una política pública real para atender estas enfermedades y se mantenía eso como la epidemiología normal hoy por hoy redujimos y multiplicamos por bien la mortalidad eso es COVID mientras no se demuestra lo contrario cuántas muertes tenemos de neumonía por por violencia epidemiológica no por SINED sino por ahorita nos tienen reportadas 2.800 muertes al 20 de diciembre cuando el año pasado murieron a esa fecha 400 muertes por neumonía estamos hablando de una neumonía 8 veces 8.5 veces mayor si es decir nos nos verifica el análisis del exceso de muertes nos está diciendo que las últimas 5 semanas antes del 20 de diciembre tuvimos un promedio de 25 muertes en promedio después de haber pasado un periodo de noviembre con un promedio de 6 muertes por semana por neumonía es decir multiplicamos por 4 veces en en las últimas semanas cuando estamos en eso eso fue lo mismo que mostramos de 2020 cuando ya estábamos en la curva de ascenso del brote que tienen por eso nosotros podemos afirmar el y ahorita estamos coincidiendo en aquella primera mitad en la primer brote no coincidimos tanto como ahora el observatorio ciudadano muestra perfectamente como las muertes de diciembre atribuibles a COVID tal y como ellos tienen su metodología y demás pasan a 23 después de haber tenido previos previos promedios de 5 es decir diciembre está subiendo y es una subida que parece lenta y ya con los indicadores que nos dice el doctor Amador la doctora Pérez y todo lo demás estamos combinando que todo todo parece indicar es como cuando alguien dice gallina lo pone blanco parece a huevo sabe a huevo huele que será que pasa doctora con las personas que están enfrentando los síntomas están recurriendo a los hospitales están quedándose en casa ustedes tienen alguna especie de termómetro de la atención de la población en cuanto a la concurrencia de los hospitales o la atención en el hogar por los médicos nosotros hemos estado haciendo el monitoreo con el proyecto de teleconsejería que lo empezamos en mayo del año pasado y por ejemplo hemos estado eso que está diciendo el doctor es bien interesante porque nosotros a finales de noviembre inicios de diciembre empezamos a notar un incremento más sistemático de las llamadas por COVID porque antes el número lo estaban utilizando para llamadas por otras enfermedades y en diciembre a inicios de diciembre comenzó este incremento pero por ejemplo todavía en la primera semana de diciembre los casos que nosotros hemos ido viendo eran casos leves la mayoría algunos casos moderados que son remitidos en teleconsejería que acudan a las unidades de salud pero eran quizás dos llamadas por día y ahorita ya en enero tuvimos un pico grande como el 3 de enero de 14 llamadas por COVID en un día o sea de tener dos por día a tener 14 por día entonces ya es un incremento en enero de casos y claro en la medida en que van aumentando las llamadas vamos viendo que ya no solo son casos leves sino que también ya empiezan a llamarnos casos moderados los pacientes o la gente que llama obviamente tienen mucho temor de acudir a veces a las unidades de salud y por eso llaman por teléfono porque no quieren ir a un médico o no quieren ir a una clínica hay siempre el temor de que se complique y que no puedan ver a sus familiares etcétera a veces en una casa hay hasta 5 o 6 personas enfermas la llamada obedece a 5 o 6 personas consultando entonces es bien importante en este momento hacer un llamado a la población porque todo parece indicar por lo que va diciendo el doctor Hernández por lo que nosotros estamos monitoreando que si estamos en la curva de ascenso de una segunda ola el anuncio que hizo esta semana la presidencia de la república la OPS el ministerio de salud de que en algún momento del mes de marzo el gobierno empezará a recibir diferentes vacunas y que le permitirá vacunar hasta el 55% de la población ha creado mucha expectativa entre la población sin embargo eso no va a impedir que continúe la ola de contagios que se está viviendo en este momento doctor Amador si ese es un punto muy importante Carlos Fernando si es cierto que se anunció que para marzo probablemente se pueda comenzar a recibir el primer paquete de vacunas sobre todo las que vengan vía del mecanismo de COVAX que es el grupo de parte de Gavi que es la agencia internacional para asuntos de vacunación a nivel internacional y en la cual Nicaragua por su situación socioeconómica es beneficiario digamos para recibir de manera equitativa la vacunación a nivel internacional esta va a ser una cantidad muy pequeña inicialmente lo cual la población debe entender claramente que las medidas de prevención y de higiene que se han estado reproduciendo constantemente haciendo llamado a la población que las cumpla no deben de dejar de hacerlas porque supongamos que vengan para cubrir un 20% de la población que va a ser la población si se hace adecuadamente como se ha hecho en otros países la población más vulnerable y la población más expuesta a riesgo en este caso es personal de salud a todos los niveles que están más expuestos a mayor carga virales y las personas de la tercera edad o personas más jóvenes que tengan alguna comorbilidad que al entrar en contacto con el virus puedan desarrollar la forma severa de la enfermedad entonces eso va a limitar de que la población que sea beneficiada con la vacuna va a ser todavía pequeña no llegamos todavía a la inmunidad de rebaño que es lo que buscaría en alguna medida con la vacunación elevar el porcentaje de personal ya inmunizado de modo que el virus ya no tenga mayor relevancia en su circulación comunitaria entonces para llegar a ese momento de inmunidad de rebaño va a pasar un buen tiempo y la población debe estar clara de que el hecho que se esté vacunando no implica que cambiemos nuestros comportamientos responsables que se pueden resumir en uno uso de la mascarilla lavado de manos no tocarse la cara aislamiento personal al menos dos metros de distancia evitar conglomerados y comportamientos que conlleven al riesgo de contagio esa esa cultura que ya en alguna medida se ha incorporado en el ADN nacional debe de mantenerse por mucho tiempo más en el 2021 doctor Hernández independientemente de cuál es el grado de avance que tenga en Nicaragua ese proceso de vacunación vamos a vivir con la pandemia vamos a vivir con este proceso de transmisión comunitaria digamos indefinido exactamente creo que vos lo has dicho de la manera más clara y necesariamente clara vean este este nuevo brote no sabemos cómo se va a comportar todavía tenemos muy datos insuficientes como para decir qué amplitud territorial qué rap qué rapidez cuál es la tasa de guerra que tiene este este nuevo episodio hasta ir aspiramos creemos que va a ser un poco más lento no va a ser tan vertical como subió el de mayo pero este va a ser un ascenso muy consistente y que va por lo que estamos viendo ya como hay virus en todo el territorio nacional va a tomar mucha más amplia población de que sean más graves o no más graves yo creo que va a depender es de si seguimos promoviendo las multitudes y la en los bacanales en las playas y eso porque esos niveles de la carga viral que se recoge en esos eventos es mucho más grande cuál cuál es el problema tenemos que combinar vacunación con control de la epidemia es un escenario mucho más complejo que si hubiéramos vacunado hace dos meses que estábamos como medio relajaditos aquí vamos a estar con servicios muy tensionados el plan que han acabado de publicar excelente nos parece muy bien saludamos esa publicación de un incompleto plan de compra ojo está muy lejos de ser un plan de vacunación este es un plan de compra incompleto porque el plan completo de compra nos dice cuándo pagamos cuándo nos entregan y cuándo empezamos a distribuir entonces las fechas de entrega que hacen parte de cualquier plan de entrega de compras no están entonces es parte del plan de compra un plan de vacunación va a tener que combinar diferentes estrategias para llegarle a los diferentes grupos de población priorizados que ya el doctor Amador ha venido mencionando pero hay que enfatizar en una cosa con este plan la primeros grupos la primera fase de la vacunación tiene como objetivo reducir la mortalidad y eso hay que tenerlo muy claro es a reducir la muerte en los grupos prioritarios y la segunda fase si es a reducir la morbilidad es decir pero sobre todo cortar las cadenas de contagio para irnos aproximándonos cada vez progresivamente la inmunidad de rebaño si el cálculo son 55% con solo vacunas y calculando a partir de la sobremortalidad que población debería quedar inmunizada por infección si uno esperaría que estuvieran llegando la inmunidad con este plan que tienen y la tragedia de la epidemia que ya ha ocurrido entonces estaríamos llegando a un poco más del 60% de la población inmunizada con todas las dudas que esto tiene con respecto al tiempo que tiene la inmunidad que da la vacuna y que da la infección por último por último esto necesita una estrategia muy grande de comunicación transparente que genere confianza en la población tanto para la vacunación como para seguir enfrentando la epidemia con eficacia el costo que tuvimos durante 2020 tiene una razón estructural clave es que no hubo una respuesta nacional que fuera liderada por el gobierno que es a quien le corresponde y el único que puede hacerlo tiene que ser muy transparente en aclarar a la gente y educar a la gente sobre qué vacuna es cada una de dónde viene qué complicaciones puede tener qué efectos adversos le va a doler el brazo le va a dar fiebre sacar toda ideología y partidización de esta discusión sobre Sputnik todo el mundo ha querido especular pero vamos a ver lo único que podemos decir nosotros es que no han publicado los Sputniks eso es lo que dicen los doctores Rafael Amador Anneli Pérez y Carlos Hernández sobre el reblote de la COVID-19 continuamos con Edgar Tijerino y los 40 años del programa Doble Play el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses en el mes de diciembre empezó a circular en librerías 40 años póngale sello el doceavo libro del cronista Edgar Tijerino dedicado a las memorias del programa radial Doble Play que nació el 2 de enero de 1981 en la radio La Voz de Nicaragua y actualmente se transmite en el canal católico de Nicaragua en radio y televisión veamos lo que nos dijo el cronista Edgar Tijerino sobre la apasionante historia de los 40 años de Doble Play Edgar después de 40 años en este programa radial ¿cómo definir Doble Play? ¿cuál es la mezcla la fórmula de este programa que se supone es de comentarios deportivos que explica su éxito? es cuando comenzó este programa pues la idea era hacer algo diferente yo quise hacer algo de acuerdo a mi forma de ser mi forma de ser es exactamente como es Doble Play pues yo alguien sin agenda alguien imprevisible de un momento a otro alguien que fui a cambiar de tema de plática de mil cosas pero entonces quería hacer algo así porque en el momento en que arrancamos nosotros la competencia era bien dura estábamos en desventaja pues Guadamud se sorprendió de que yo seleccionara a Enrique que era un chaval y eso a él no lo asimilaba al principio pero bueno después ya logramos por la confianza que teníamos Enrique y yo desayunábamos almorzábamos y cenábamos lavamos todo el día juntos nos conocíamos pues no había mejor compañero pero eso no lo sabía Guadamud ni lo sabía entonces resulta que entre bromas porque yo siempre considero que la broma sirve mucho la broma es muy importante porque distensiona a la gente y todo pues hacer reír a la gente un rato quebrar un esquema y yo le llamaba como le puse a Eric Blandón cuando hizo el libro Doble Play que era un programa sin pies ni cabeza o sea nunca sabíamos ni por dónde comenzaba ni cómo terminaba y nos dio resultados sin darnos cuenta pero cuál es la fórmula estás hablando de humor deporte política telenovela tu menú de almuerzos y comida tu vida privada tus comentarios como líder cívico es que eso fue apareciendo en el camino primero yo pensé que yo me sale difícil escuchar un programa solo deporte no sé si lo aguanto solo deporte yo pienso que se tiene que meter otro tipo de ingredientes entonces el principio era hacerlo con humor pues bromear alrededor de cosas que pasaban en el juego mismo en la seriedad y después viviendo los elementos cotidianos normales esos de los precios del mercado tuvimos éxito pero íbamos al mercado yo iba al Güembe yo iba al otro mercado veía me hice amigo de gente que vendía carne que vendía esas cosas para decir cómo subió subió el tomate o no se puede comer ahora tal cosa las novelas eran importantes porque en el momento en que nace Dobleplay solo hay un canal en Nicaragua o es la novela o es la novela entonces obviamente todo el mundo no es como ahora ahora es como absurdo hablar de novela porque qué novela estás hablando hay como 50 al día me parece que en ese momento era importante porque todo el mundo estaba pendiente que iba a pasar y yo conseguí primero con la novela el canal 6 y después con Octavio el canal 2 que me pasaran adelantados capítulos entonces yo decía puede ser que esta noche eso fue un éxito enorme porque yo iba a las oficinas y el elemento femenino me preguntaba qué va a pasar a ver qué va a creer usted y bueno entonces la novela fue un éxito como siempre tuve el componente político desde el arranque pero no era abrumador sino que era pues tocado pues en temas que eran un poco delicados es más yo en los políticos me metí en problemas porque yo porque tuve el respaldo de Guadamud y el respaldo tuyo en Barricada pero yo tuve muchos problemas con el caso de Alexis con el caso del profesionalismo con el caso de Denis Martínez con mi enfrentamiento al comité olímpico lo que pasa es que yo tuve dos directores uno en la radio que era Guadamud y uno en Barricada que era Vox que siempre me respaldaron y en esta última etapa estuviste en radio la primerísima de donde saliste en medio de la crisis del estallido de las protestas de abril eso es la primerísima una cosa primero te tengo que decir algo esa es la radio donde yo mejor me he sentido esa radio fue como mi casa hasta que llegó el momento en que a mi no me sacaron de la primerísima yo me fui de la primerísima yo argumenté que económicamente ya no podía respaldar entonces todavía me permitieron una rebaja tres meses hasta septiembre 30 y todavía en septiembre 30 yo le dije a William de que de que no podía pagar pero no era cierto sino yo podía pagar lo que pasa es que lo estoy diciendo aquí lo que pasa es que yo veía que ya la situación iba a ser insostenible para él y para mí y el punto de rompimiento estaba cerca entonces para qué iba tú mejor porque yo no tengo ninguna queja de William Gris William me toleró todo me toleró cosas que que hubo un momento en que yo fui a hablar con él y le dije William yo sé que hoy te compliqué y él me decía ¿ya te he dicho algo? y yo me dijo todo conmigo pues tolerante ahora no vi ese caso de esa consideración ese privilegio no se lo vi a otra persona en la primerísima de todos los empleados que tienen la primerísima yo puedo decir que fui el más privilegiado ¿qué papel ha jugado en este programa la audiencia los fanáticos la polémica con la gente? bueno claro como era un programa que íbamos a hablar el programa fue cambiando porque ya no íbamos en las entrevistas yo ya no iba en el terreno de juego pues con el asunto del avance de la edad entonces la gente siempre se metió con nosotros en los puntos de vista sobre todo cuando el boberismo de Enrique yo siempre fui boberista pero no a los niveles del fanatismo que llevó Enrique y eso hizo pero yo seguía porque era importante que el programa captaba más antiguoerismo que boberismo no sé si me explico la gente antiguoerista estaba más pendiente de doble play que la boberista porque era la que no porque está diciendo que sea una estrategia el programa en realidad no lo fue pero se presentó varias cosas se fueron presentando en el camino ahora en este libro a propósito de los fanáticos reconoces como uno de tus errores personales haber desafiado a los fanáticos del San Fernando en Masaya en el estadio de Masaya cuando el bober llegó al juego final y ganó el campeonato en Masaya en 1995 donde casi te linchan los fanáticos vos los provocaste adredes ese fue no yo hice el programa domingo esa vez antes del juego que nunca lo hago domingo nos fuimos y cometí el error en realidad yo pensé que en realidad no pensé hice las cosas un poco a la brava y cuando yo salgo al terreno pues el rechazo de la gente porque el juego es en Masaya entonces en cuanto salto al terreno pues la gente pues reacciona la barra del bober está por el ledfielder y yo me fui al ledfielder a como a dirigir la barra del bober como estos directores de orquesta hizo una reacción más a la gente más contra mí Carlos Reyes me hizo un llamado a atención de Carlos Reyes está trabajando conmigo me dije que no siguiera haciendo eso cuando yo vi comenzar las botellas dije la cosa está peligrosa pero el juego no ha comenzado cuando el juego comienza después termina y no termina porque Omar Cisneros revanta campo el gol va ganando en el último ines la salida del estadio es imposible yo intenté cinco veces salir del estadio hasta con máscara pero siempre siempre me conocieron yo terminé saliendo como a las siete de la noche y eso porque Rigo Solís pasó en un carro y agarramos la otra carretera pero yo ese día me sentí en realidad complicadísimo y estaba un poco arrepentido pero yo no provoqué de todas maneras se iba a provocar el alboroto lo que pasa es que el día siguiente en el programa de Danilo la calle y todo me dijeron como que yo era el provocador yo negué eso yo dije yo salí pero no pensé que el alboroto iba a agarrar tal magnitud ahora como ves el fanatismo político entre el fanatismo deportivo y el fanatismo político son primos hermanos hay diferencias hay uno igual o peor podría tener alguna aproximación en algunos casos yo creo que sí con lo que estoy viendo el asunto es que el fanático se vuelve ciego o sea se vuelve ciego en que no admite pues cosas que incluso pues el que dice que sacaste mal un piche lo que ha ganado que quieren que maten al manager más o menos hacían del fanatismo político yo diría de un sector porque yo creo y no es que nosotros los que estamos en contra del sistema yo creo que tenemos somos más razonables somos un poco más maduros estamos más claros entramos en discusiones en divergencias en contradicciones ahí yo veo un ordenamiento está en los libros de todos los liderazgos pasando por Hitler por Mussolini por el mismo Napoleón por Chávez es decir está ese borreguismo que es característico pero es que ese borreguismo ha existido en todos los países Carlos no es aquí en Nicaragua es un borreguismo que todas las dictaduras lo han tenido lo tuvo Trujillo pues lo tuvo Fidel lo tuvieron todo eso entonces no nos extraña pero si uno pregunta pero por qué no vas a ver lo que está pasando y hay veces lo que sí he visto es que la gente que uno considera tal vez un poco más talentosa o más razonable no ha sacado la cara en defensa de Somoza tenía una llamémosle un grupo intelectual que se fajaba aquí no hay ninguno que se fajaba aquí solo que tira ahí a los tira piedras pero eso es una diferencia pero es grave ¿cómo ha cambiado doble play en estos casi tres años de crisis nacional? ¿cómo se sitúa el programa y vos frente a la dictadura de Ortega Murillo en este año de elecciones en Nicaragua? ¿vas a hablar más de política que de otra cosa que de deporte? bueno de hecho yo tengo una entrada en el programa de política y después ya lo hacemos de deporte usualmente son 10 minutos y los otros 50 minutos de deporte hay gente que dice que aprecia mucho esos 10 minutos otros no pero yo no iba a seguir doble play cuando yo salía la primerísima y con los muchachos hablamos que íbamos a ir a las redes pues a las redes a ver qué pasaba porque no iba a comprometer a ninguna radio por mi forma de ser súbitamente apareció la propuesta de Monseñor Álvarez y del Padre Hidiaque y que la cosa es que la unión de las radios la primerísima digo la universidad y Radio Católica y la presencia en el Canal Católico además el Padre Álvarez quería que yo hiciera la tertulia de nuevo en este plano político yo creo que yo siento un compromiso que todo aquel que tiene un micrófono tiene un compromiso con el país y aunque y a uno de edad pasada yo voy a cumplir 77 años en unos días pues uno considera que puede ser un poco útil no es uno no tiene ninguna pretensión yo tengo una ventaja Carlos hace 40 años y vos me conociste en ese momento yo fui a sentarme a una butaca cuando ganó la revolución yo no fui a buscar nada yo fui a buscar mi mismo butaca allá cuando estábamos donde las novedades y ahí fui entonces yo no andaba buscando nada más hace 40 años ahora hoy a los 77 no andaba buscando cómo ser ministro cómo hacer nada esa es una cosa que me ayuda porque es la situación en la cual uno está entregado a una causa precisamente por el país y yo voy a seguir yo creo que tengo esa obligación siento la necesidad ¿qué puede hacer un viejo? opinar un poco a favor ya no puedo ya no puedo agarrar una piedra como el rescatro para tirarla a estos filibuteros este libro es también sobre la familia de doble play empezando por Chilo por auxiliador a mercados sin la cual posiblemente no habría doble play pero aquí también de fila en este libro René Pineda Miguel Mendoza Germán y muchos otros que han pasado por este programa todos dicen cosas muy hermosas sobre vos a pesar de de tus exabruptos ¿qué te deja esa familia de los muchachos de doble play? es que mi primer propósito fue ese de que yo estoy acostumbrado a trabajar en grupo y verlos como parte como parte si es una amistad o sea para que yo trabaje con alguien es porque ese alguien es amigo o sea yo no puedo trabajar con alguien que no sea amigo sino que va cultivándose una amistad y eso lo fueron entienden todos los muchachos pero ¿qué es lo bueno que yo saqué? yo eso lo ocupé también como estrategia para mí mismo si yo les exijo a estos muchachos yo estoy obligado a no fallar a que ellos no vean en mí un mal ejemplo entonces yo me esforcé mucho y sigo esforzándome igual que con mis hijos para que ellos no puedan decirme nada mi reto era que ninguna ninguna persona que ha trabajado conmigo a lo largo de 51 años que voy a cumplir de periodismo en unos días ninguno me puede decir algo que diga hombre si recordás que vos hiciste tal cosa 51 años y hoy he trabajado con un montón de gente y ningún jefe incluyendo vos y tu padre pueden decirme nada pues tu padre no puede decirme pero ninguno pues lo digo Octavio quien sea de los jefes Manuel Espinosa cualquiera ningún jefe que tengo yo se puede levantarme a decir algo pero estábamos hablando más bien de los muchachos de los cuales vos sos jefe pero la actitud en mí era la misma era la misma que tengo con mis hijos entonces era importante eso ¿cuánto tiempo más duró la doble play? no sé que no sé porque bueno fue que yo estaba cruzando los dedos porque llegáramos los 40 años yo me voy acercando y le tenía mucho miedo al COVID por los 40 años ahora me puede dar pero no hay que cuidarse lo más que uno pueda pero pues yo creo que va mientras tengo un poco de aliento los muchachos se burlaban de mí hace 20 años o sea cuando yo tenía 50 pues consideraban de que a los 70 años iba a estar dando lástima pero no y la famosa frase que titula este libro póngale sello ¿eso es invento tuyo? no sé la gente donde sacó eso yo el póngale sello lo escuchaba yo creo que mi agujero ya la decía pero el problema es que a la gente se la inventó como que yo lo había inventado pero vos le pusiste el sello no lo que pasa es que yo siempre lo dije cuando dejé de decirla cuando en la calle no me decían mi nombre me decían ah póngale sello yo dejo de decir esto digo yo la retomo porque Erick Blandón había puesto un libro doble play en el año 89 y resulta que era con crónicas mías y dije yo bueno yo no le voy a poner doble play me hubiera gustado ponerle doble play entonces caí al póngale sello póngale sello de nuevo y recorrí a Guillén que hizo la caricatura este es tu doceavo libro hay otros libros de crónicas deportivas de diferentes temáticas donde pues está Edgar Tejerino también el gran cronista ¿cómo ha sido recibido por los lectores y qué esperas de la recepción? a mí me yo creo que ha superado lo que yo esperaba el libro pues Spamer Literato la tienda colectivo pues han ayudado mucho y ha ayudado mucho el apoyo de todos ustedes los amigos yo siempre he dicho que mi gran capital son los amigos entonces y eso me ha ayudado enormemente porque el aspecto divulgativo es muy importante así de que me ha superado y yo quisiera que si yo voy a vivir un año más pues haría otro libro si voy a vivir dos años más pues ese perdí cuatro trabajos Carlos perdí cuatro trabajos y quedé solo con uno y entonces tengo tiempo para estar haciendo algunos libros ¿qué recordás como tus programas memorables de doble play en 40 años? es uno político el que recuerdo cuando se perdieron las elecciones en el 90 yo le dediqué dos horas sin una sola palabra de deporte ni de nada sin un anuncio todo dedicado a la derrota y mi concentración de esfuerzo fue y lo recuerdan varios entre ellos Henry Ruiz que era que aprovecháramos para corregir errores y yo en ese momento era uno de los que creí que era el momento para corregir errores y eso nunca ocurrió los multiplicamos me imagino que la gente va a esperar tu programa el 8 de noviembre después de las elecciones de este año no puedo hacer ya porque sé lo que va a pasar si yo hago el programa del 8 de noviembre lo hago ya estoy segurito no va a variar aquí no es necesario ser adivino Carlos y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News Hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié Buenas noticias la OPS anunció que la vacuna contra el coronavirus llegará a Nicaragua en el mes de marzo la vice dictadora aprovechó la ocasión para reforzar sus credenciales antiimperialistas y enredar la información estaba leyendo en este momento una noticia 95% de las vacunas acaparadas por el 15% de los países decíamos el otro día desgraciadamente el que tiene más galillos traga más pinol que atrevidos los países desarrollados como se les ocurre vacunar primero a sus ciudadanos la compañera sería incapaz de hacer eso Murillo se regodea por la asimetría económica del mundo mientras su régimen se ha caracterizado por ignorar las recomendaciones de la ciencia y promover el contagio nunca olviden masa chapa gracias a que también controlan la información y manipulan el número de casos nunca sabremos realmente cuánta gente se enfermó en todos estos focos de contagio según el índice de sobremortalidad en el año 2020 en Nicaragua murieron 7500 personas por COVID-19 pero el régimen solo reconoce a 150 y el último monitoreo del observatorio ciudadano registra que en las últimas cinco semanas han muerto más de 80 personas y a todo esto ¿no estaba Nicaragua supuesta a producir la vacuna en los laboratorios Mechnikov? supongo que pronto veremos los barcos cargados de contenedores llenos de vacunas cruzando el canal interoceánico de Nicaragua y el primer puesto de vacunación se va a abrir en la planta del supremo sueño de Bolívar porque es multiusos por lo menos gracias a la OPS sabemos que la vacuna está en el horizonte mientras la vacuna llega resiste la tentación de bajar la guardia use mascarilla en lugares públicos lávese las manos frecuentemente y si siente algún síntoma aíslese para no contagiar a los demás porque el COVID no es un chiste y hablando de cosas contagiosas ¿alguien tiene vacuna para el ritmo? el reconocido artista nicaragüense Gustavo Leitón realizó este miércoles el lanzamiento de su nuevo disco Elecciones 2021 como Daniel no hay ninguno Vaya parece que alguien está preocupado con que sus seguidores le pueden dar la espalda La dictadura estrenó un álbum con 11 temas producidos por Gustavo Leitón alusivos a la campaña de reelección del candidato eterno y de ahí yo creía que le tocaba a Wálmaro pero bueno el anuncio de Leitón escamoteó la revelación del lema de campaña de Ortega Elecciones 2021 como Daniel no hay ninguno yo no sé ustedes pero eso a mí me da mucha tranquilidad deberían haberle añadido un gracias a Dios a jugar por el diseño Leitón se está posicionando como posible candidato a la vicepresidencia avísenle a la compañera no sé cómo vas a hacer para competir con eso el movimiento de renovación sandinista ya no es más el otrora MRS ha cambiado su nombre para presentarse como una opción política más amable a las personas que no quieren saber nada del sandinismo a partir de ahora se llamarán Unión Democrática Renovadora unamos no está mal especialmente si consideramos los otros nombres que estaban contemplando no somos danielistas no sodan de plano no queremos saber nada de Daniel Ortega de plano que no dos y mi favorito personal por lo más sagrado créanos que de haber sabido que Daniel Ortega se iba a convertir en un villano peor que los de las películas de Marvel nunca jamás nos hubiéramos juntado con él a eso no le pudieron sacar siglas Dora María Tellez Víctor Hugo Tinoco y otras figuras asociadas al sandinismo de los 80 anunciaron su retiro de cargos de dirección en la que puede ser la prueba más fehaciente de que Unamos no es un caballo de Troya del FSLN porque el FSLN a como suele suceder con todos los partidos políticos de Nicaragua tiene líderes vitalicios que nunca se retiran nunca promueven relevos y cuando se mueren se llevan el partido a la tumba son como los faraones egipcios que se enterraban con sus enseres sus mascotas sus sirvientes y sus consortes no se dan ideas en el arranque del año electoral Kitty Monterrey presidenta de Ciudadanos por la Libertad proclamó que su partido es la mejor y única opción para la oposición esta es una alianza opositora de principios y valores quienes están de acuerdo con estos principios y valores van a tener cabida aquí no no la coalición nacional y la unidad nacional azul y blanco no existen ala que incómodo quien le va a anunciar a toda esa gente que no existe claro lo que distingue a CxL de otras organizaciones es que cuenta con personería jurídica y es reconocido como un partido político recuerden que participó en las elecciones regionales del 2019 mientras la dictadura reprimía a los azul y blanco y sin reformas electorales el comité ejecutivo nacional de CxL declararon que juntos conformarán la verdadera alianza opositora de Nicaragua en este año crucial para el restablecimiento de la democracia parece que para CxL el único aliado que existe es la alianza cívica por la justicia y la democracia casualmente el grupo que se ha sumado a su proyecto político y que incluye a empresarios como Mario Arana la alianza y CxL acordaron hoy trabajar por una alianza electoral amplia e incluyente la narrativa que buscaban los medios era otra la de profundizar la división si este país sigue así acá no va a cambiar nada Mario Arana nos descubrió es demasiado astuto para nosotros como supo que los medios nos reunimos para ponernos de acuerdo en fomentar la división y sabotear a la buenaza de Doña Kitty que brilla como un faro de unidad no eso no pasó realmente Mario lo que pasó fue que Doña Kitty dijo esto quedemos claro que la coalición no existe ni LUNAP tampoco ¿a quién les recuerda ese afán por no reconocer los errores propios descalificar a los medios y controlar el discurso público? ¿a quién? ah sí a la compañera Rosario si no quieres orteísmo pero te gustaría conservar en Nicaragua esa calidez propia de la compañera Rosario C por L es tu opción porque aparentemente no podemos tener cosas buenas en Nicaragua Nieve la cachorrita de tigre de bengala de color blanco falleció apenas a los 14 días de nacida aparentemente Nieve pasó a la inmortalidad cuando escuchó al comandante Ortega improvisando líneas nuevas para un poema de Rubén Darío mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto Nicaragua vence el irrespeto del comandante Ortega no pasó desapercibido por la compañera Rosario quien contuvo su furia por varios días hasta que se desahogó en el último monólogo de la semana hay quienes se burlan de Rubén leí algunos comentarios fuera y digo yo que falta que falta de dignidad nacional que falta de decoro nacional que falta de espíritu patrio que se aliste el comandante porque le va a caer todo el peso a esas tres libras de anillos que tiene en la mano que que no está molesta por lo que le iba el comandante y entonces por qué Rosario Murillo se muestra ofendida por memes de la princesa está triste está molesta porque la gente se está burlando del acto que montaron el lunes porque las capacidades cognitivas así como la democracia no son el fuerte de la dictadura tenemos que aclarar que no nos estábamos burlando de Rubén Darío nos estábamos burlando del comandante y la compañera los diputados del gobierno de la uno por iniciativa del gobierno de la uno gobierno impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica no importa si sos demócrata o totalitario empresario o dictador la clase política de Nicaragua se une en un grito que sale desde lo más profundo del alma basta de memes si no quieren que hagamos memes dejen de hacer el ridículo buenas noches así llegamos al final de esta semana gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial Nica síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches